Hola amigos bienvenidos nuevamente a CiroTrader en esta oportunidad quiero mostrar las novedades que ha traído consigo la última actualización de la plataforma NinjaTrader8 acá tenemos el listado pues de las actualizaciones la última o la actual es la 8.0.17.2 se lanzó a partir del 28 de enero sin embargo ya el 14 de febrero fue como la fecha definitiva en que pues terminaron de corregir algunos errores listo aquí entonces voy a mostrar brevemente cuáles son las nuevas características las nuevas herramientas que trae por lo menos las más importantes en la descripción de este vídeo voy a dejar estos links para que los puedan revisar en detalle y les dejo el link pues para que puedan descargar y la última versión de NinjaTrader simplemente es darle en descargar no tienen que desinstalar la versión anterior solamente le dan descargar ya va a sobre escribir sobre la que ustedes ya tienen instalada y no es nada más bastante sencillo y actualizar la versión entonces pues acá tenemos algunas de las actualizaciones se adhirió un nuevo indicador que se llama drawing tool y es esta ventanita o este mosaico que nos va a permitir tener en el gráfico pues una manera más rápida de acceder a la a las herramientas de dibujo vamos aquí a mostrarlos tenemos que ir a indicadores vamos clic derecho indicadores y lo vamos a buscar se llama drawing aquí está drawing tool entonces lo agregamos le voy a dar a aplicar para que ustedes lo puedan ver aquí está vamos a borrar esta etiqueta acá se puede personalizar los parámetros la cantidad de filas 1 2 3 4 5 si por ejemplo le colocamos 10 entonces me va a mostrar en 10 filas listo todos los iconos y acá donde dice drawing tools pues yo voy a seleccionar las cosas que yo deseo que yo deseo tener aquí como como un atajo no simplemente vamos a seleccionar por ejemplo si yo quisiera tener la regla si quiero tener no me interesan las líneas verticales bueno en fin es personalizable le vamos a aplicar le vamos a dar ok y acá lo tenemos entonces podemos ubicar pues en cualquier esquina listo en cualquier parte de nuestra ventana inclusive lo podríamos ubicar por ejemplo en este caso que tenemos un oscilador lo vamos a poder ubicar acá abajo simplemente vamos a indicadores aquí lo seleccionamos y aquí en la parte visual pues lo podemos agregar en un nuevo panel o en un panel de uno de los osciladores en fin vamos aquí a hacer el ejemplo para que vean cómo queda pero aquí lo he perdido segundo que lo pusimos donde no era vamos al 1 vamos a aplicar y lo vamos a tener pues donde nosotros deseemos listo esa es pues una de esas nuevas herramientas que trae esta actualización tenemos algo con los mensajes con el tema de los mensajes de texto no vamos a profundizar acá se agregó la activación de cambiar la distribución de colores en el market analyzer no quiero entrar pues en esos detalles esta opción me parece interesante si damos clic derecho en el scroll vamos a tener la herramienta goto y es para poder ir a una fecha en específico tenemos que hacer clic sobre esta barra damos clic derecho goto y vamos a poder seleccionar fecha y la hora exacta a la que quisiéramos ir listo sigamos bajando esto es otra de las de las actualizaciones los días que quedan para para hacer rollover listo para la actualización si tienen pues en el caso de que veremos varios activos o necesitemos hacer uso de esa ventana esto también es de las novedades ya podemos tener gráficos o más bien podemos tener fondos personalizados listo vamos aquí a mostrarlos de hecho este es un fondo personalizado simplemente vamos a dar clic derecho propiedades esta opción viene desactivada char background imagen entonces la vamos a activar y acá donde dice seleccionar imagen pues nosotros vamos a elegir alguna vamos aquí a seleccionar por ejemplo esta le damos a aplicar y es una imagen ya pues personalizada con el logo de CEO trader listo por ejemplo esta fondo gris simplemente para que ustedes vean listo pueden seleccionar cualquier imagen de hecho pues ella trae algunas por defecto listo ya trae algunos por defecto vamos a seleccionar esta ahí está listo listo dejemos que teníamos por defecto le vamos a aplicar las herramientas de abajo es para el tema de la configuración si la queremos poner fija o si la queremos el tamaño original de la imagen listo o la queremos estrecha bueno es como el tema así como el papel tapiz de nuestro computador entonces es otra de las nuevas novedades que trae la personalización de tener un fondo de escritorio listo una nueva herramienta la opción de duplicar una ventana incluidas todas las pestañas entonces recuerden que antes pudiéramos duplicar un char es decir una pestañita de estas lo pudiéramos duplicar pero si queremos duplicar toda la ventana con todas las pestañas que tenemos acá venimos donde dice char clic derecho y duplicar ventana listo nos va a hacer una copia exactamente de todo lo que tenemos esta también es otra de las opciones las candlestick o las velas japonesas hollow transparentes eso no lo traía entonces vamos a clic derecho data series vamos a buscar estilo de char aquí están las hollow candlestick que son las nuevas le damos a aplicar y allí las tenemos velas japonesas digamos con el color del cuerpo pues transparente es otra de las novedades y tenemos una nueva herramienta de dibujo que se llama pad listo es para dibujar líneas vamos a explicar cómo funciona venimos a la herramienta de dibujo lo buscamos se llama pad entonces voy a dar por ejemplo clic donde necesite soltarlo o sea donde necesito terminar esa línea o de otro clic y pues puedo seguir haciendo los clics que necesite sin tener que hacer muchas líneas individuales como anteriormente esto es un solo objeto listo aquí estoy utilizando un solo objeto cuando ya termine aquí hacer el ejemplo hasta el final cuando ya termine simplemente tengo que hacer doble clic y ahí me va a quedar el objeto listo es un solo objeto un solo objeto entonces es la nueva herramienta de dibujo que que trae esta actualización de ninja y bueno ya las demás cosas unas nuevas columnas igual en el market analyzer en el analizador de mercado herramientas del TIS en fin unas opciones de colapsar todas las regiones para los hotkeys nuevas herramientas del volumen profile la opción de copiar toda una lista de instrumentos en el caso que tengamos nosotros listas personalizadas vale opción también para enviar mensajes pero bueno las principales pues fueron las que estamos revisando tenemos data histórica del servidor de coinbase por ejemplo el tema de de criptos listo agregaron soporte de los commodities de la plata y del oro estamos básicamente pues las tres principales esta herramienta como un atajo de dibujos el fondo personalizado y esta herramienta que se llama pad es una herramienta de dibujo y las velas japonesas transparentes o digamos pues personalizadas listo vamos aquí a borrar este dibujo y bueno eso es todo espero que les sea útil este vídeo y la información aquí compartida no olviden darle like nos vemos en un siguiente tutorial y y no